Hace una claqueta, ¿eh? ¿Eh? Eso ¡Ah, ya sé! Esta es una nueva entrega de esta serie de videos que busca los nuevos sabores de salta. Ahora llegué a la cima del Cerro San Bernardo y voy a encontrarme con Gando Campero. Él me situó acá. Vamos a ver qué es lo que nos propone. Bueno, ya me encontré con Gando en Cerro San Bernardo. Se está acercando mucha gente porque, bueno, el día está hermoso y, además, el horario es ideal para juntarse acá. Gando está aquí atrás armando su cocina para empezar a cocinar y a mostrarnos qué es lo que nos va a preparar. ¿Cuánto tiempo te llevó a armar todo este despliegue de cocina acá? Y cada vez que salgo a cocinar tipo callejero, digamos, tenemos media hora, cuarenta minutos de preparación de todo. Generalmente incluye el gaseo, hay más cosas. Hoy está reducido, digamos, para hacer algo rápido. Pero sí, el despliegue lleva cuarenta minutos. Generalmente trato de adaptar todas las recetas que hago a los ingredientes locales. O sea, es como traer la cocina del mundo a salta. Claro, como darle algo más local. Claro, es una identidad. Como hacer una bajada local, digamos. Claro, exactamente. Yo solía recibir muchos viajeros en casa y ellos me fueron enseñando poco a poco técnicas, ingredientes y todo lo demás. Pero también soy de la filosofía de que uno tiene que cocinar con lo que crees alrededor. Claro. O sea, y salta está bendecida con eso porque tiene ingredientes de todo tipo, salvo pescado de mar. Todo lo demás se consigue en salta y es muy rica en ingredientes. Lo que voy a cocinar se llama Okonomiyaki. Es una receta de la comida callejera tradicional japonesa. Para explicarlo un poco, es casi como si fuera un pancake relleno. O sea, una masa alta, base de harina. El sello del Okonomiyaki es una salsa que se llama de la misma forma, que está basada en casi una salsa agridulce, con salsa inglesa y un toque de salsa de soja. ¿Qué son esos productos locales que utilizas así en tus platos, con los cuales igual vas a esa bajada salteña a los platos de otras culturas? Igual viste que salta cuando ya está atravesada, digamos, con los dos. Tiene una amalgama de culturas también. Pero sí, hay cosas que no se utilizan normalmente. Por ejemplo, la harina de api, que es el maíz morado. La harina es muy buena porque al ser harina de maíz, es para celíaco, es un producto bueno. Y lo podés, si bien las masas que quedan no tienen la misma consistencia de una masa de harina común, pero podés hacer cosas crocantes, incluso se pueden hacer helados, mousse. Hay muchas adaptaciones a los ingredientes. Por eso es tomar técnicas de afuera con las cosas de acá. Las habas, que por acá son de acá y no se usan mucho. La quino, que bueno, fue de moda, pero tampoco se la usa por ahí. Siempre se la usa en ensalada o cosas. Se puede usar en torta, en sopa, en montones de productos muy clásicos. Ahora lo que le voy a agregar es morrón. Pimiento morrón. Pimiento morrón. También siempre tiene que estar, más allá del sabor, también el cuidado de los colores, de que sea agradable a la vista. Claro. De que todo se vaya amalgamando. ¿Cuándo comenzaste? Comenzar, comencé hace dos años. ¿Dos años? Cocinar cocino desde siempre, pero empezar a gestar el proyecto para empezar y darle forma y empezar con todas las cosas, hace dos años. Y fuerte, fuerte hace un año y por suerte está todo creciendo. Algún día llegaremos al food truck, digamos. Pero por ahora estoy bien cómodo en las fechas. Gracias. Ahora le agrego la carne. Bien. La carne es una carne que está hecha en cocción lenta. Durante cuatro horas. Cuatro horas. Sí. Y para que no quede seca la carne, está cocinada con un toque de una cerveza negra artesanal de productores. Esto básicamente es el relleno. ¿El relleno del? Sí. Ya después vamos a ver el procedimiento, como se hace el panqueque y se va poniendo arriba. Acá tengo las salsas. Esta es la salsa okonomiyaki. ¿Qué es la salsa? La salsa. Es la salsa. Con esto se embebe el relleno para que tenga el sabor característico. Si lo ven, es una salsa más consistente que una de soja. Con sabor agridulce. Sabor agridulce. Muy bueno. Este tipo de cocina generalmente se caracteriza porque cuando lo probás te invade el sabor. Entonces hay que darle toda una gama de matices. Salado, agridulce y todo. Claro. Ninguno de los sabores llega a ser invasivo. O sea, vos no comes algo y decís qué dulce. Claro, que te acapara, te quita el sabor de lo otro. Exactamente. Pero encontrás toda una cuestión de sabores en el relleno. En el paladar que es muy agradable. Como verás, yo no me puse mucha salsa. Es darle un toque nomás. Es darle un sabor. De todas formas, si quieren hacer la salsa, acá perfectamente se la... Se puede hacer una barbacoa casera. Se pone 100 centímetros cúbicos de barbacoa, 50 de salsa de soja y 50 de salsa inglesa. Y van a tenerlos y es la salsa barbacoa inglesa. No la tradicional, pero es muy parecida y es nuestra adaptación. La otra salsa que tengo, esta es una salsa de... Esta es palta limonada, digamos. Son palta, queso crema y el cubo de tres limones. Para que den un sabor ácido. Y esto es berenjena ahumada. Que es una berenjena puesta en la horna ya durante 5 minutos hasta que se quema bien. La sacas, la abrís, la raspás y la mezclas con queso crema también. Claro. Un ajo. Y esta es básicamente ya la sal de la preparación. Es una parte de harina por media parte de agua. Una cucharadita de polvo para hornear. Huevo. Y agua. Y agua. Y Música Ahí están para que prueben si quieren mientras voy sacando los otros Y bueno, voy a probar porque lo estuve esperando Estoy esperando a que llegue este momento Voy a probar yo y te vamos a invitar a que vengan a probar Claro, si estás esperando Excelente Venga señor ¿Quieres probar? Muy rico ¿Rico? Si, si Entra, entra, la maldad sale más así que no hay problema Así es Así es, las vueltas de la vida A lo mejor es mejor venir a engordar acá y después ir a su gimnasio Y después ir a bajar Claro ¿Quieres probar? A ver Probá, probá ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Te gustó? Sí Sí Pues sí Tiene un nombre difícil Se llama Okonomiyaki Pero es paqué que vas a ir Sacar, sacar ¿De mejor? Si Quiero 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 Quiero